Ahora nos vamos desde Ocaña hacia Barranca Bermeja, el puerto petrolero de El Gran Santander, porque allí van a inaugurar una subestación de la electrificadora de Santander. Alejandra Rincón, buenos días y adelante con toda la información. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Y a este acto protocolario hizo presencia el gerente general de la empresa electrificadora de Santander, Mauricio Montoya, quien aseguró ante los medios de comunicación los alcances que prestará esta subestación eléctrica. La nueva estación cuenta con una planta de alta tensión beneficiando a 72 mil usuarios de la Comuna 7, garantizando así un mejor servicio de energía. Es la tercera subestación que tenemos de alta tensión en el casco urbano. Tenemos a Termobarranca, San Silvestre y ahora a la subestación Buenavista. Entonces con esto pues estamos poniendo en servicio un componente muy importante del sistema de transmisión regional, que es el sistema de alta tensión que nos permite transmitir toda la energía eléctrica al Magdalena Medio y al área metropolitana de Bucaramanga. El aporte que hace la electrificadora de Santander en el desarrollo del puerto petrolero supera los 20 mil millones de pesos. Es la subestación de mayor capacidad donde estamos en proceso de construir e instalar nuevos equipos a nivel de tensión de 230 KV y 115 KV, que va a permitir precisamente dar una mayor confiabilidad a toda el área del Magdalena Medio. El gerente general de la electrificadora de Santander también indicó que se realizará una nueva línea de transmisión entre Barranca Bermeja y el municipio de Puerto Wilches, como la reconstrucción de la subestación de Termobarranca, la cual cuenta con la mayor capacidad de energía en el departamento. Y en este evento también hizo presencia el gobierno local por parte del secretario de Infraestructura, para conocer más detalles sobre todo el servicio que prestará esta subestación a los barranqueños. Esta es la información más importante que se registra en el puerto petrolero. Con la cámara de Henry Rincón Márquez, informó para Oriente Noticias, Alejandra Rincón.